Antes de empezar, como saben o habrán notado, este es mi canal de vlogs, algo muy diferente a la temática de estos videos, por lo que habría un nuevo canal donde subiré únicamente temas de este tipo y todo lo que se les ocurra pedirme, por lo que les pido que se suscriban igualmente para no perderse los próximos videos. Ahora sí, continuamos. Como lo prometí, aquí traigo la tercera parte de la saga Pong, por así decirlo. Quizá me tardé un poco en traer este video, pero ya está aquí, así que podemos empezar de una vez. El Diesel Pong se define como un movimiento paralelo y similar al Steam Pong, basado nuevamente en un retrofuturismo. Este movimiento se inspira estéticamente en las épocas y estilos comprendidos entre 1920 y 1950. Otra forma más rápida de explicar qué es el Diesel Pong, sería decir en forma genérica, que es lo mismo que el Steam Pong, pero en vez de basarse en el vapor y los engranajes, se inspira en el Diesel, la gasolina y la tecnología que lo circunda. El término Diesel Pong fue acuñado en el 2001 por los diseñadores de juegos Lewis Pollack y Dan Rose para describir el entorno de su juego de rol Children of the Sun. De acuerdo con Pollack, el Diesel Pong describe un lado más oscuro y sucio del Steam Pong y debe ser considerado un continuo entre el Steam Pong y el Cyber Pong. Desde entonces, el término ha madurado hasta describir todo un estilo propio y diferente de arte, música, ficción e incluso arquitectura, que se escapa de aquel concebido a principios del siglo XXI. Las historias que se desarrollan dentro del género Diesel Pong se llevan a cabo en la así llamada Era Diesel, que es un periodo ubicado entre el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda, de donde toma la primera parte de su nombre y en algunos casos ocurren en momentos históricos muy conocidos, a partir de los cuales desarrollan un final alternativo al que en realidad pasó. Este género literario se le conoce como Ucronia o novela histórica alternativa. Por lo regular encontramos en estos desarrollos literarios la existencia de la distropia, una sociedad indeseable y completamente ajena a lo que podríamos concebir como la sociedad ideal. La estética Diesel Pong se emparenta mucho con el Art Deco, que fue un estilo ecléctico de diseño que nació sobre la década de 1920 en París y floreció internacionalmente durante 1930, influenciando a las artes decorativas tales como la arquitectura, diseño interior, diseño gráfico e industrial y también a las artes visuales tales como la moda, pintura, grabado, escultura y cinematografía. El Art Deco es para la estética del Diesel Pong lo que el vapor para el Steam Pong, por lo que sería imposible hablar de este subgénero sin la inspiración dada por este movimiento de diseño, no solo por su estética simétrica única, sino por ser el claro reflejo de una época, un momento en la historia donde el progreso, el ordenamiento, lo urbano y la maquinaria se dieron de la mano para ofrecer a la gente una válvula de escape dentro de este estilo opulento y modernista. De la misma manera que el Steam Pong se basa en la estética victoriana, donde abundan materiales como la madera, el bronce y el cuero, el Deco, del cual bebe el Diesel Pong, se caracteriza también por los materiales que prefiere y utiliza, tales como aluminio, acero inoxidable, laca, madera, embutida, piel de tiburón y piel de cebra, por muy extraño que suene. El característico estilo Diesel Pong se puede apreciar en películas como The Rocketer, Dark City, Sky Captain y El Mundo del Mañana, considerada por muchos como la banderada de este subgénero, o la reciente Iron Sky. Todas estas películas son marcados ejemplos de las diferentes vertientes narrativas del Diesel Pong. Asimismo, existen una serie de películas que beben en gran medida de este subgénero, como pueden ser la saga de Indiana Jones y Hellboy, o las películas Capitán América, El Primer Vengador y Soccer Punch, que lo hacen por su corriente bélica, mencionando tan solo estas, a modo de ejemplos, de una extensa lista de películas influenciadas por este subgénero. A diferencia de la anarquía de géneros que existe en la llamada música Steam Pong, el Diesel Pong ve al Electro Swing como el sonido más acorde al movimiento, al fusionar el estilo swing con técnicas contemporáneas, como el house, el hip hop y la música electrónica. Artistas contemporáneos de este género incorporan melodías y samples de viejas canciones swing, jazz y big band, para crear un sonido nuevo y más accesible al público actual. Otros conocidos artistas se han interesado por este nuevo género musical, e incluso creando sus propios álbumes, entre ellos se encuentran Bar of Stellar, Caravan Palace, Swing Republic, The Swing, Wild Dirt, Bart and Biker y Swing Growers. Aunque yo no conozco a ninguno de estos tipos, pueden encontrar algunos links que pude encontrar por ahí. Aquí tengo que abrir un paréntesis, pues clasifique a Bioshock con el Steam Pong, pero realmente está enfocado en el Diesel Pong, y puedo decir que los títulos Diesel Pong se han ido abriendo hueco en este mercado durante los últimos años, gracias en gran parte al éxito cosechado por el máximo exponente dentro de este género, que es el mismo Bioshock, donde su trama principal gira en torno a la distópica ciudad submarina de Rapture, de estética Art Deco y construida bajo una tecnología claramente marcada por el retrofuturismo de la era Diesel, sin mencionar que tiene una de las mejores historias en los videojuegos, claro, esa es su opinión personal, además de que probablemente pueda dedicarle un video entero para hablar de este juego en algún futuro próximo. La saga Metal Slug, Steel Babylon, Heavy Armor y Resistance, también pueden considerarse títulos que beben del subgénero Diesel Pong, por la tecnología bélica y real que manejan dentro de sus historias. Como pueden ver chicos, el mundo tiene bastantes cosas que están a nuestro alrededor pertenecientes a este género, y que quizá nunca las notamos o siempre quisimos saber de dónde provenían, y espero que este video haya sido suficiente para presentarles este género, que al igual que su antiguo Steampunk y su futuro Cyberpunk, tienen un estilo único que te atrapa y te hace querer saber más, así que sin más me despido de ustedes, no sin antes pedirles que me pongan en los comentarios qué les parece el Diesel Pong, y de qué otro tema les gustaría que hablara, claro que si les gustó el video le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al otro canal, y si gustan a este también, para no perderse ninguno de los videos. Mi nombre es Haise y les deseo un excelente día a todos. Por cierto, sonrían, es gratis.